Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las diferencias entre las entregas de videojuegos. Esta vez comparando el Resident Evil original con el remake, Genesis y Umbrella Chronicles. Por lo cual empecemos de una vez. Resident Evil De nuevo. Por lo cual vayamos con el primer punto de este vídeo, jugabilidad. En la jugabilidad tenemos tres géneros. El modo clásico con cámaras fijas, y bueno la manera clásica de jugar un Resident Evil. Esto lo tenemos en el juego original y en el remake. Con la diferencia que en el remake se añade la posibilidad de usar armas de defensa como granadas o pistolas aturdidoras. Y el giro de 180 grados, aunque bueno este también lo tenemos en el juego original, aunque no en todas sus versiones. El de Rail Shutter. El cual solo tenemos en el juego las crónicas de Umbrella. El personaje se mueve solo, y lo único que debemos hacer es apuntar y disparar. Y por último el género de aventura, el cual tenemos en Resident Evil Genesis. Pues tenemos una cámara isométrica, y en su mayoría, el juego se centra mucho más en resolver puzles comparado a los demás juegos. El siguiente punto será la historia. Si bien todos se centran en los hechos de la mansión Spencer, cada uno lo cuenta de una manera muy distinta. En el juego original y el remake, nos muestran lo ocurrido tiempo antes de los sucesos de la mansión. Gente asesinada a mordidas y también que el equipo bravo de Stars fue enviado a la mansión. Sin embargo pasa un tiempo y el equipo bravo no da señales, por lo cual envían al equipo alza de Stars. Quienes llegan al lugar y se encuentran con varios miembros del equipo bravo muertos. Y después de varios acontecimientos terminan dentro de la mansión Spencer. Aquí van los cambios más característicos, pues tanto en el original como en el remake podemos elegir jugar ya sea con Chris o con Jill. Y esto nos dará mini cambios en la historia y los personajes que nos encontremos. Si elegimos a Chris todo será un poco más difícil en lo que abrir puertas y resolver puzles se refiere, y además encontraremos a una superviviente del equipo bravo, Rebecca Chambers. Ella nos ayudará en varias ocasiones y además en el caso del remake si queremos la salvamos de un Hunter o dejamos que se muera en el acto, pero de esto hablaré dentro de poco. Si elegimos a Jill podremos abrir puertas mucho más fácil, pues Jill tendrá a su disposición una ganzúa que le facilitará el acceso a varias áreas, además Jill tiene un inventario más grande y cuenta con la ayuda en varias ocasiones de Barry Burton, el cual la salvará en varias ocasiones de enemigos o trampas de la mansión. Y bueno como dije antes al jugar, solo podemos elegir entre Chris o Jill, y que según con quien juguemos, tendremos personajes distintos de apoyo. Vale pues en todo caso es imposible obtener un final directo en el remake y el juego original. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que da igual a quien elijamos ese personaje de apoyo alterno no saldrá, es decir, si jugamos con Jill durante toda la aventura nunca nos encontraremos ni siquiera un mini rastro de Rebecca Chambers, cosa incoherente pues en el final del Resident Evil 0, se ve como ella va así a la mansión, por lo cual esto da a entender que la verdadera historia a seguir es la de Chris, pues solo con él podemos encontrar a Rebecca, sin embargo aún así todo queda incoherente, pues nunca encontramos a Barry en todo el juego si elegimos a Chris, y como muchos sabrán Barry afirma haber sobrevivido y pasado mil infiernos en la mansión Spencer, vamos que en su epílogo recuerda la traición que hizo a su equipo, pues él en casi el final del juego le dice claramente a Jill que seguía las órdenes de Wesker. Vamos que en estos juegos es imposible ver un final coherente para la trama juguemos con quien juguemos. Por lo cual pasemos a como se explica la historia en el juego Las Crónicas de Umbrella. En Las Crónicas de Umbrella la historia nos la explica el mismísimo Wesker, dándonos un videotipo documental con imágenes recicladas del remake como introducción, pero todo cambia al llegar a la mansión. Así es, en ningún momento, en ninguna parte del juego se hace la mínima mención a Barry Burton, en lo absoluto es como si el personaje no existiera. Sin embargo en este juego, Chris y Jill van juntos siempre, algo que queda bien la verdad, porque me parece absurdo que sean encarcelados por un Wesker sin poderes, y que al salir de la celda ya lleven un arma equipada. Fantástico. En los demás hechos no varía nada del juego original y el remake, por lo cual pasemos con como se desarrolla todo en Resident Evil Genesis. En Resident Evil Genesis solo podemos usar a Jill, y aquí no se hace ninguna mención a Chris. Vamos bien por ahora. Durante la aventura pasan ciertas cosas que bueno son más que nada recortes del juego, aún así mencionaré solo lo relevante de la trama. Pues hay una situación en la que Barry es asesinado por Lisa Trevor. ¿En serio que es ese bullying hacia Barry Burton? Como sea, otro hecho que cambia respecto a los demás juegos es que Jill asesina al Tyrant en su primer encuentro con este, por lo cual no tenemos ninguna batalla en el helipuerto. Y ya pasando a otros cambios se quitaron muchos personajes entre estos el ya mencionado Chris, Rebecca, Forrest, Kenneth y Richard. Vamos que aquí la historia es aún peor contada. Por lo cual si de verdad quieres ver una explicación medianamente coherente para la trama, sin duda la novela de la conspiración de Umbrella escrita por Stephanie Daniel es lo mejor. Y a la vez me parece una estupidez el tener que comprar algo alterno para ver cómo se cuenta de verdad la historia de estos juegos, porque en los mismos no hay una explicación coherente para la trama. Por lo cual pasemos al siguiente punto. Gráficos. En el lado gráfico ya muchos ya darán por ganador al remake. Y con mucha razón. Y no solo por su remaster en distintas plataformas, sino que ya el juego original en GameCube se ve mucho mejor, o sea un juego de GameCube del año 2002 supera gráficamente a otro del año 2007, que salió en una consola mucho más potente como lo es Wii. Y bueno para el que lo quiera le dejo una comparación del original y el remake. ¡Es un monstruo! Déjame cuidar de esto. ¿Qué es lo que es? Hacemos con el siguiente punto, contenido. En contenido cada título tuvo muchas versiones, y cada una con contenido distinto empezando por el remake. Pues en el remake se añaden nuevas áreas explorables, teniendo una mansión mucho más grande que en el juego original, además de añadir mecánicas de autodefensa, nuevos trajes, también la posibilidad de ver todas las cinemáticas, algo exclusivo de las versiones HD. Y no solo eso, pues se añaden nuevas armas, y tres modos de juego exclusivos, que son Enemigo Invisible y Reol Survival. Por otra parte está las crónicas de Umbrella, que añade nuevos archivos y acontecimientos, que expanden aún más la historia, en especial ver como es que eres capo de la mansión, sin duda un capítulo muy interesante. En el lado del juego original, tenemos el modo batalla exclusivo de la versión de Sega Saturn. Y nuevos modos de juego, entre estos el modo avanzado de la versión Director's Cut, y el modo renacimiento de la versión para Nintendo DS. Sin duda elijamos el juego que elijamos, tendremos contenido muy variado y distinto, para disfrutar en la clásica mansión Spencer. Así y por Genesis, pues no hay nada a destacar en este juego, que no sea la muerte de Barry XDDD. Y bueno gente, hasta aquí dejo este video. No olviden dar like, comentar y compartir. Nos vemos gente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!